This is war, you can't break me. It's just me, no saving. I'm the only one who can save me. So stand strong and I'll stand down to sleep. ¡Vamos a remanger! ¡Noooo! El segundo, tiene que mover la manopla, el polvo pastor. Es un andar, un poco. Y esto para que la ponga Dordio, que al dentro Dordio se va a tener un buen ejercicio. ¡Gol! ¡Mucho tiene más que él! ¡Aquí es chico, venía! ¡La compañera deportiva, Morevieta! ¡Los está la historia! ¡Abraico, centro de Raico! ¡Gol, mucho más! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De la Morevieta! ¡Marca Julen, John Vendero! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Vamos a la derecha, cabrera, 200, águila! ¡Aro, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gracias! 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 Fijando el objetivo. ¡Ahí va Julen! Posición de disparo para Julen. Se la acaba dejando. Otra vez para Enrique. ¡Gracias! ¡Pero qué te has inventado, Enrique Herrero! ¡Qué golazo! Mira, mira, mira qué pasa. El control de Borja. Vamos a ver Borja lo que puede... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!